La narrativa está cambiando y el momento de invertir en un activo y realmente sacarle un rendimiento interesante es cuando algo no es evidente. Y ahora mismo invertir en XRP y pensar que XRP, por ejemplo, decala a lo largo de 2024 o 2025, pudiera llegar a los 10, 15, 20, 30 dólares, es algo que no es evidente y es algo que no es algo que mucha gente piense ni crea. De hecho, la gran mayoría de la comunidad de XRP, una gran parte diría yo que muchos piensan que ya veremos si acaba llegando a su ATH y por eso digo el momento de invertir en un activo y sacarlo un buen rendimiento es cuando no es evidente. Y con esto te traigo ciertas cosas como, por ejemplo, ¿qué es ahora lo evidente? Una verdad a voces, que el 2024 va a ser el año de Bitcoin porque tenemos el ETF que se va a aprobar ahora según muchas fuentes a lo largo de los primeros días de enero. Veremos si es en enero o en marzo porque todavía tienen plazo para ello, pero veremos cuándo se acaba aprobando. Veremos también cómo funciona, cómo afecta todo el tema del halving a Bitcoin y al resto de criptomonedas. También las elecciones en Estados Unidos, las cuales van a hacer que se inyecte más dinero en toda la economía. Luego veremos si hay algún evento malísimo o algún evento catalizador que haga que tengamos alguna bajada en los precios o alguna subida. Veremos qué acaba ocurriendo porque todos los años siempre ocurren cosas que no nos esperábamos. Obviamente si volviéramos al 31 de diciembre, en este caso de 2022, y dijéramos ¿qué va a ocurrir en 2023? Pues no hubiéramos acertado prácticamente nada. Oye, el juicio de Ripple, ¿qué fue? De hecho, ¿qué ha sido lo más importante, yo creo, diría yo, que ha ocurrido en este 2023? Creo que lo más importante es que Ripple ha ganado el juicio a la SEC. Todavía no ha terminado, pero realmente para lo más importante ganó y la apelación interlocutoria también la ganó. Y realmente esto es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión que quizá ahora no es evidente, pero lo acabará siendo. Igual que las asociaciones que tiene Ripple y que ha ido haciendo, las compras estratégicas que esta empresa ha ido consiguiendo. Y esto la va posicionando poco a poco en un punto para que cuando sea evidente y sea demasiado obvio o el precio empiece a subir, porque al final yo creo que es una cosa de que XRP en algún momento se plante en el dólar, dólar con 20, dólar con 30, y ahí la gente diga, no, es que mira, XRP, yo creo que hay que comprarla a un dólar 50, a un dólar 70, porque realmente fíjate las asociaciones que tiene, fíjate lo bueno que es. Y oye, yo no le digo que no, porque realmente le sigo viendo más recorrido que sea la alta. Pero el momento de invertir en un activo y sacarle un muy buen rendimiento es cuando no es evidente. Y te pongo un ejemplo, vámonos a 2018, Ethereum. Will and Heeman dio un discurso en 2018 diciendo que Ethereum no era un valor y que Bitcoin tampoco lo era. Que yo aquí no voy a discutir si lo son o si no lo son, pero lo que debería haber hecho el director de la SEC en ese momento sería haber establecido unas reglas, haber dicho, oye, estas son las reglas que van a seguir los activos digitales y como podéis ver, según estas reglas, Ethereum no es un valor y Bitcoin tampoco es un valor y el resto pues o si lo son o no lo son según las reglas. Pero no sacó ninguna regla. Hubo un montón de lobbies aquí metidos, de bancos, hubo un montón de organismos gubernamentales, ya no solo de Estados Unidos sino de China también, que influyeron en ese discurso, también incluido JP Morgan, pese a haber visto el otro día que su CEO, Jamie Damon, decía que él prohibiría las criptomonedas y que ahora forman parte del ETF de BlackRock, bien, cosa bastante sin sentido, que está ocurriendo constantemente en el sector de las criptomonedas, pues lo que hizo fue darle el pase gratuito a Ethereum. Fue lo más importante que pasó no en este bear market que acabamos de pasar sino en el anterior. Fue algo súper importante, pero al precio, realmente en el momento en el que Will and Heeman dio el discurso de Ethereum, no le afectó, valía 200 y pico y continuó cayendo hasta llegar a valer casi 80. Alguien que dijera, no, es que ese discurso no sirvió para nada para Ethereum porque, fíjate, tardó dos años en volver a superar el precio que tenía cuando Will and Heeman dio el discurso. Aparentemente, el discurso en esos momentos, en ese día tras día, semana tras semana, no sirvió para nada, pero realmente es algo que llevó el precio de los 80 dólares por criptomoneda que llegó a valer hasta los 4.500 dólares. ¡Una barbaridad! Y ahora, XRP tiene un grado de consolidación a nivel técnico de llevar 5 años en una cuña convergente que hemos visto muchas veces, que en algún momento va a romper, en algún momento va a ocurrir algo, porque a diferencia de muchas otras criptomonedas dentro de todo este ecosistema, Ripple y XRP han creado un ecosistema de utilidad en el mundo real, que ya se está utilizando y te lo he explicado muchas veces con lo que sería el ODL de Ripple. Y algo que también, haciendo referencia a lo que está ocurriendo respecto a todas las incongruencias que vemos de los gestoras de capital, de que si ahora están super a favor de Bitcoin, pero antes no lo estaban, y que salen en la tele diciendo una cosa, y que se aprueba un ETF pero luego no se aprueba, todo esto que hemos visto tan raro a lo largo de este año, si os fijáis, por parte de Ripple son bastante más caballeros, por decirlo de alguna forma, nunca salen diciendo tonterías, siempre que dicen algo es algo muy pensado, muy medido, cuidan mucho sus palabras, creo yo que no he encontrado nunca ni un solo clip de alguien de Ripple contradiciéndose a sí mismo, ya que no me hace falta simplemente pensando en el propio CEO de Blackrock, Larry Fink, Larry Fink se ha contradecido a sí mismo, de hace unos años, y los clips están ahí, te los traje hace unos días, en cambio sería interesante tratar de encontrar a alguien de Ripple que sí se contradijera. Perdonadme, pero estoy grabando este vídeo con 37, casi 38 de fiebre, no sabía si grabar, pero me apetecía hacer todas estas reflexiones y aclaraciones, reflexionar en alto contigo, ya que yo a veces también os escucho a todos vosotros, veo vuestras dudas, de hecho a mí me hacen crecer, he llegado al punto de conocimiento que tengo, porque muchas veces cosas que me preguntáis las busco hasta encontrar la respuesta, hay respuestas que llegan antes, hay respuestas que tardan un poco más en llegar, pero siempre lo busco y no me quedo con una respuesta banal de esto es así porque sí, no, no es porque sí, quiero encontrarlo, lo que pasa es que claro, hay veces que encontrar a alguien que ya llegue a un punto, que sepa por ejemplo más que Fran de Olza o que yo, se torna algo bastante complicado para poder preguntar las dudas, que es lo que muchas veces me ocurre, y con esto lo que quiero decir es que ahora no es obvio que XRP va a ser, o que el 2024 va a ser el año de XRP, para nada lo es, de hecho mucha gente en este vídeo me tacharéis de loco, de estás obsesionado con Ripple y XRP, y no es una obsesión, yo no estoy obsesionado con XRP, obviamente me gusta, ya le tengo un cariño especial no solo como inversión, sino porque a mi canal a lo largo de este año, pues le ha ayudado muchísimo, pues diría que yo no creo que haya ayudado tanto a XRP como XRP a mí a crecer, a encontrar una temática en la que pueda disfrutar hablando y transmitir, obviamente, por eso le tengo cariño, pero no, no, como inversión realmente yo no estoy casado con XRP, si algún día encuentro cosas que no me gusten, o empiezo a ver algún cambio hacia algo que no me convenza, obviamente lo traeré aquí, diré, mira, si un día tengo que vender mis XRP antes de tiempo, lo haré, pero no lo creo, porque veo cómo va avanzando todo, veo cómo funciona el ecosistema de las criptomonedas, y tenemos a unos que, por decirlo de alguna forma, son unos chavacanos que hacen las cosas mal, que lo estamos viendo, que además es que están ganando un montón de dinero mediante técnicas con las criptomonedas, que son todo el tema de los gestores de los ETFs, con el pase gratuito a Ethereum de la SEC, con todo eso, que además es evidente, o sea, dejan evidencias, y luego tenemos a Ripple, los cuales, volviendo a temas que hablábamos en su juicio antes, ellos incluso cuando fueron a sacar el token, fueron a un despacho de abogados, Perkins Co., creo que fue Jen McCaleb y Chris Larsen, a decir, mira, vamos a sacar un token de esta forma, ellos le dieron un manuscrito con cosas que mejorar, las mejoraron, y luego fueron a la SEC a presentárselo, esto estamos hablando que fue en 2012, la SEC ya era consciente de esto que iba a ocurrir, ¿y por qué ocurre todo esto de esta forma? Bien, yo creo que JP Morgan en un momento es consciente de la grandeza de lo que se está viniendo, porque al fin y al cabo, Bitcoin y XRP están muy ligados, se podría decir que Bitcoin es la primera prueba que se hace para ver cómo funciona toda la tecnología blockchain, y luego se llega a cabo, se llega a la conclusión de que el Proof of Work no funciona, básicamente, que se necesita otro método de validación, que ahí por eso la XRP Ledger funciona con el Proof of Consensus, pero ahí es donde JP Morgan dice, vaya, quiero comprar Ripple, o quiero formar parte de esto, y Ripple se niega rotundamente y no le vende la compañía, y ahí me imagino es donde JP Morgan con sus influencias habrá dicho, bueno, pues si no te puedo comprar a ti, te voy a hundir a ti, y voy a ensalzar a tu competencia, que básicamente podríamos decir que es Ethereum, aunque no son competencia como tal, porque ahora todas las criptomonedas parecen competencia, pero dentro del sector de activos digitales no tiene sentido ver, por ejemplo, a Bitcoin competir con XRP, porque sería pensar en que el oro compitiera con Apple, me dijeras, no, yo es que el oro es mucho mejor activo que Apple, y diría, bueno, puede ser, pero creo que son activos realmente distintos, Bitcoin y XRP son activos realmente distintos, que ahora en etapas tan tempranas no lo vemos, pero estoy seguro que en etapas futuras sí lo veremos, bueno, era una reflexión, sinceramente, como digo, estoy grabando esto de Confiebre, espero que haya quedado bien, y también espero, bueno, básicamente, despedirme de este 2023 junto a todos vosotros, agradecería también a todos los que soléis ver mis vídeos, y además habéis llegado hasta aquí, que todavía quizá no estáis suscritos, que en este momento le diréis al botón de suscribiros, ya que se agradece un montón para seguir creciendo, etc., y no me voy a liar más, porque me está costando un montón más de lo que podéis imaginar grabar este vídeo ahora mismo, pero creo que va a ser un año muy positivo para todos nosotros, estoy convencido de ello, y lo viviremos juntos, que es lo más importante. Bueno, te ha gustado este vídeo, te ha aportado valor, un buen like se agradece, y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas, temas regulatorios, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!